Hola amigos, ¿cómo están? Estamos un día más aquí en Honestoy. Nos da mucho gusto que hayan preguntado por nosotros, pero como la gran mayoría hemos tenido algunas complicaciones en esta cuarentena. Pero bueno, vamos con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona. Esta es la recolecta que pudimos hacer a lo largo de la cuarentena de nuestro amado hobby. Algunas piezas inclusive no nos han llegado, ya que ahorita la paquetería de Correos de México está tardando más de lo normal. De hecho ya nos piden que vayamos por las piezas. Algunas de estas piezas se dieron por medio de cambios, otras por medio de compras. ¿Quién no hemos tenido que vender en estas fechas alguna de nuestras piezas favoritas o que nos importan? Pero bueno, ya saben, este hobby como se los hemos dicho anteriormente, los bienes siempre son para remediar los males. Vamos a empezar de este lado con los luchadores. Los luchadores es algo que a mi papá y a mí nos gusta muchísimo. Desde chico a mí me ilusionaba mucho la WWE. ¿Quién no hemos soñado con ser luchadores? ¡Wow! Estas figuras son ochenteras y noventeras. Depende la figura. Estos de acá adelante que se usaban como en los dedos son del 85. A partir de ahí ya la mayoría son noventeras. Ya teníamos un par de ellas, de hecho aproximadamente unas tres. Nosotros tenemos la costumbre de dejarles el precio como se puede apreciar aquí. Estas las compramos en Decomexado. Les dejamos el precio más que nada como para tener un registro. También porque nos gusta, es un bonito detalle, el recuerdo. No sé. Y de este lado tenemos unos luchadores de plástico soplado, unos bootlegs. La verdad están muy bonitos. Pero eso no es todo. Por acá atrás les tengo la cereza del pastel. Déjenla saco. De este lado la parca. Y lo que es muy bonito de esto es que las cabezas son de goma. Están increíbles. Estos son cabezas duras y estos son más difíciles. Son de un material muy blandito, muy fregona está esa parca. Se siente muy bonita. Y aquí el campeón, el Blue Panther. ¡Wow! Este está increíble. También de cabeza blanda. Están muy bien. Miren amigos, quiero compartirles mi colección. Desde pequeño, cuando tenía alrededor de cuatro años. Yo soñaba con ser luchador. Todas estas figuras me las compraron desde mi papá, mi mamá, mi abuela. Todos estos juguetes yo los he atesorado desde que era un niño pequeño. La verdad yo intento conservar todo esto porque para mí son momentos de historia muy importantes y significativos en mi vida. Y les quería compartir un poco. De este lado podemos ver una de las grandes piezas que pudimos recolectar. Es la moneda de Jack Face. Como bien saben, esa figura nada más salió en Canadá de los últimos 17. La última figura que se produjo de Star Wars en 1985. Aquí más adelante tenemos algunas figuras de nuestra amada línea Lily Lady. Como figura principal, otro Boba Fett Lily Lady. ¡Es increíble! Y este botlexillo de época. ¡Ay! ¿Dónde agarraste ese? Ese lo ganamos en una subasta en un grupo. ¡Está hermoso! ¡Está muy bonito! ¡Ese está hermoso! ¡Da ternura! ¡Wow! ¡Está padre! Aquí tenemos un Arturito Lily Lady. Como nos podemos dar cuenta en una de las cosas, ya saben. Que el tornillo lo tenga de cruz. Ese yodita también cayó. Y... Enséñanos el Badery y el Obie que también están chulos. Es que aquí está medio... ¡Ya te la pusiste difícil! ¡Wow! Ya saben que las espadas de esto es lo más raro. A veces salen un poquito dobladas. Pero aún así siguen siendo unas joyitas. Y el Obie One no es la excepción. Todas estas salieron en la misma colección. ¡Ay! Le estoy tapando la cara otra vez. Todas estas salieron en la misma colección. Muy bien. Adelante tenemos un lote de armas. ¡Ah! Ese está increíble. Unas son Keener y las otras son... Son Lily Lady. Ahora sí nos cayó un muy buen lote de armas, la verdad. Sí, oye. Ese está rayado. Está rayado por donde lo veas. Ese. Y acá tenemos... Este luchador también es del 85. Se me olvidó comentarles. No salía en la otra parte. Y aquí tenemos un octagón de igual manera. Ese creo que... Me parece que es de los 90. Estos G.I. Joe también mexicanitos. Scarlett. ¡Ah! Scarlett que es de peluches. La verdad yo no soy... No le sé mucho a G.I. Joe. No es nuestra especialidad. Pero las atesoramos y las apreciamos. Tenemos algunas figuras que después les haremos un programa también. ¿Y qué pasó con esos...? Estos Funkos aquí se colaron. Entre los vintage. Están tiernos. La verdad es que me gustan los Funkos. Debo de admitir. Ahí tenemos un Spider-Man. Y aquí un Boba Fett. A ver, muestra ese. Muestra. Muestra ese Boba Fett. Ok. ¿Ese de qué convención es o qué es? Es exclusivo de Target. De una tienda en Estados Unidos. Y miren esta pieza también muy bonita. De la Super Battle Collection. El número 33. Vegetta y Baby. Tú adoras Dragon Ball, ¿verdad? Yo desde chico adoro Dragon Ball. Adoras Dragon Ball. Esta la grabamos. Está chidísima. Esta fue por medio de un cambio. Esta colección sí tenemos pensado adentrarnos más. e intentar la conseguir completa. Es muy bonita esta colección. Yo amo Star Wars. Yo amo Dragon Ball. Y también Star Wars. Y miren, The Mystery Minis. Un Rick. También me encanta Rick and Morty. La serie se la recomiendo. Sí, qué buena serie. Está en Netflix. Muy buen humor negro. Y bueno, a ver. ¿Cuál fue la cereza del pastel? No, pero todavía no hay que irnos ahí porque todavía tenemos esta pieza. Mongul de DC Direct. Estas figuras son muy delicadas. A veces se quiebran al mover las articulaciones. Yo tengo un Batman que de hecho se quebró solo por moverle el brazo. Te lloras ese día. Sí. Entonces que estén en estas condiciones la verdad es todo un hallazgo. Se está cayendo todo. Se está cayendo todo. Efecto dominó. Ok. Y miren también estos viniles. No me les hagas el feo. Bien, bien tiernos también. Es que ya quiero llegar al agasajo. Parece Pinocho. Al parecer es Pinocho, ¿no? Es Pinocho. ¿Ese quién será ese ratoncito? La verdad este sí no sé. ¿Esto es donde los adquiriste? Por medio de Facebook igual. El Pato Donald y Mickey Mouse. Hemos tenido mucha precaución en las cosas que hemos adquirido. Nos han llegado con paquetería. Cuando llega lo de la paquetería lo limpiamos. Y bueno, cuando hemos llegado a hacer un cambio o algo ha sido con sumo cuidado. Pero miren, vamos a enseñarles las joyas. Estas sí me voy a mover para acá para que las apreciemos juntos y las atesoremos. Este es el que más me gusta. ¿Cómo ha llegado el coleccionismo de Star Wars? Que ya coleccionamos los puros cartones. ¿Quién lo iba a decir ahora que iban a ser tan importantes el cartón? Cuando antes ni siquiera querían las figuras, Lili le di puro kiner. Tus papás te tiraban las cajas, las envolturas. ¡No guardes basura! La verdad a mí, las que me tocaron jugar, me tocaron de las modernas. Pero las que más me tocaron son las vintage. Por eso mismo yo amo lo vintage. Me tocaron las de mi papá. Están impecables. Lili le di todas. Impecables. Estos cartoncitos, aunque pues solo sean cartoncitos, la verdad es que ya están bastante difíciles. Queremos juntar todos. Queremos juntar los 50. El del Boba Fett es uno que le tenemos... Fede, conseguirlo algún día. Miren. Akbar, y este miren el back. Me parece que este es back negativo. Así es. Back negativo, como podemos ver, es que, por así decirlo, está en otros colores. Colores negativos, en negro. Aquí tenemos cheer pack, que es de los difíciles. Oye, pero el estado, carajo. El estado, el estado es... El estado en los que lo conseguimos. Y pero bueno. Wow. Y miren, también negativo. En otro color. Y ahí les va el que más me gusta. Este fue nuestro consentido. Este fue nuestro consentido. Retorno del Jedi. ¿Desde dónde nos lo enviaron, Six? No, no. Perdón. Ay, qué malo. Eso no me lo esperaba. Pero un saludo a nuestro amigo Alex Cart. Si está viendo esto. Esto tiene el retorno. Aquí podemos ver que las otras dicen el regreso. Las retornos son más difíciles porque es cuando a Lili Leddy todavía no le llegaban bien las instrucciones del nombre. Y el estado. Entonces la producción se cortó bastante rápido. Mira, wow. Ok. Y también, obviamente, back negativo porque es retorno. Y ese es Otas. Recuerden, amigos, que lo importante es coleccionar lo que a uno le hace feliz. Para algunas personas pueden ser cosas muy simples, pero para nosotros los coleccionistas sabemos que esto realmente es oro y son tesoros. Amigos, llegamos al final de esta aventura. Nos dio mucho gusto poder volver a estar con ustedes aquí una vez más. Pronto les tenemos preparado un especial, un video muy importante que está de re chupete. Les va a encantar. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue notificación cada que subimos video. Dejar su like y poner algo aquí abajo en los comentarios. Nos ayudarían mucho compartiendo. Muchas gracias por vernos una vez más y esto es Onestoy. Nos vemos pronto. ¡Gracias!